Buenas noches queridos amigos y seguidores, mi nombre es Leo Julio Ranciere y por segunda vez en mi vida estoy grabando un podcast. Tengo 38 años de edad, nací en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y tengo varias profesiones y habilidades que he estudiado prácticamente toda mi vida. Estas son artes marciales, entrenamiento y trabajo canino y gerencia y análisis en el área de seguridad. Últimamente, cuando digo últimamente, me refiero a los últimos siete años de mi vida, he tenido que leer y estudiar mucho de negocios y emprendimiento, ya que me he dado cuenta que todo en la vida empieza o termina con una negociación. Esto significa que además de estudiar los análisis de riesgos, los golpeos y las inmovilizaciones, el lenguaje canino, su comunicación y las manipulaciones, así logrando que el perro me ayude a cumplir un objetivo de trabajo. A todo esto, he tenido que hacerme experto en redes sociales, en diseño digital, oferta y demanda, descuentos, cobros, estrategias de venta y mercado y ahora tratando el podcast. Por eso, he decidido emprender en un proyecto muy bonito que he querido tener siempre y es una tienda de libros. Creo en los libros, cuando lo abres, cuando los hueles y huele a esa tinta recién impresa y nueva, cuando ves esas ilustraciones que captivan, cuando lees lo que cada persona escribe, analiza y plantea, ya sea en una novela, en una historia, en una historieta, en un cómic. Es como si un mundo mágico se abriera. No obstante, cuando quieres ampliar tu conocimiento y compras ese libro, que te explica bajo las experiencias y estudios de un experto en el área, las cosas como son, es un mundo mágico que para mí se ha estado perdiendo poco a poco y poniendo a un lado con todas las distracciones que tenemos alrededor. Internet, Netflix, juegos, videos, televisión, celular y las múltiples horas que duramos en el día viendo diferentes fotos, videos y tweets en las redes sociales. Es por esto que hace unos meses atrás me decidí a abrir Books and Hit Bookstore, donde ya estamos en todas las redes sociales, promocionando libros de autores de gran talento, donde hemos empezado con cómics, pero también vienen novelas y cuentos, poesías con sus versos, historias con gritos y ciencias y mitos. Lo que estoy pensando hacer es sacar un episodio de podcast cada 10 días, más o menos, donde en cada episodio trataremos una especialidad en específico y por debajo de esa especialidad hablaremos de diferentes temas de interés, a veces contaremos historias y cuentos, otras veces daré análisis de temas relacionados con mi profesión, otras veces tendremos invitados y entrevistas, y otras veces solo tendremos relatos. El tema del coronavirus nos tiene ya cansados y no creo que esto desaparezca tan fácil. Este virus es complicado y ha puesto de cabeza para abajo al mundo. Es una gripe la cual puede pasarse desde una persona infectada a una persona no infectada demasiado fácil. Por tanto, el riesgo de contagio es muy alto. Es una gripe que mata, que causa infecciones en las vías respiratorias que pueden ser desde ligera a letal, donde se transmite, según Google, por pequeñas gotas de saliva, por tos, habla o estornudo, cuando las personas están muy cerca unas de otras. Estamos entendiendo que ahora mismo la mejor manera de minimizar el riesgo de contagio es que ande todo el mundo con sus mascarillas cuando estamos afuera, hasta que se pueda controlar más la enfermedad. Con controlar, quiero decir, inventar una vacuna y que la ciencia médica avance en el estudio de esta enfermedad, donde puede ser tratada más rápido y con más probabilidad de eliminar del paciente, sin a lo mejor tanto uso de los ventiladores. Esta es la amenaza más fuerte que tenemos en el momento y es una amenaza biológica que afecta a la salud del ser humano, nuestra vida y ahora nuestro día a día. A todo esto, no nos podemos descuidar de todo lo otro que se mantiene faltando alrededor, que también nos puede afectar. Para concluir este episodio, quiero dejarlos con esta frase que me encontré en mi Facebook, bajo la página con el nombre de Budismo en inglés, que se traduce Budismo en español, escrita por Jack Kornfield. Dice así. A medida que avanzamos por este mundo bello y problemático, hagámosle referencia al ícono de la paz, un valiente portador de respeto y amor para todas las vidas, un narrador de la verdad, una voz para la justicia, un protector de aquellos que son vulnerables o son un blanco. Que el poder de la sabiduría, la integridad y la compasión sean nuestra guía. Recuerden amigos, seguirnos en Books and Hit Bookstore, en Facebook, Instagram y Twitter. Ahora mismo estamos más activos en Facebook, donde tenemos el Shop o Tienda y estamos subiendo las diferentes obras mientras nos van llegando a nuestro inventario. Tenemos en el momento Delivery. Así que aprovecha, cómpranos una historia. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el segundo podcast. El tema a conversar lo estaremos anunciando pronto. De Julio Ranciere por acá, para servirles. Buenas noches.